buenísima gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy si bien no hay un vídeo de show fight quería subir este breve vídeo informativo para anunciar que abrir mi nuevo canal de variedad llamado bueno estar prima y el canal actual va a pasar a ser mister free man sf o mister free man show fight ya que como dije en vídeos anteriores este canal va a quedar exclusivamente para todo el contenido que englobe a la saga show fight ya del 2 hasta el 5 así que nada voy a seguir subiendo vídeos del juego no lo voy a abandonar tengo muchos vídeos pendientes de varios eventos y todo eso por cierto ahora tenemos un evento muy interesante y nada además de eso voy a tener este nuevo canal de variedad que bueno se llevó el nombre del canal si bien pero sería como un pseudo canal secundario pero sin serlo pero bien en ese canal actualmente hay dos vídeos subidos que es de una serie de minecraft que estamos subiendo con un par de amigos llamada java land si cuestión que el canal se va a reservar para esa serie que hasta que finalice no sé la verdad cuánto tiempo va a ser quizás podría durar semanas como podría durar meses no tengo idea pero ni bien acabe la serie voy a empezar a subir otros tipos de vídeos de otros juegos no tengo varios juegos preparados que ya tenía planeado jugarlos alguna vez los tengo comprados y todo así que eventualmente voy a ir subiendo vídeos de todo eso pero primero como les digo quería subir vídeos de esta serie que es lo que está actualmente lo que estoy haciendo actualmente también anunciarle que voy a dejarle tanto el link de este canal tanto en la descripción como en los comentarios y también voy a dejarles el canal tanto de tweets como en youtube de mi amigo y pedro que digamos que se están cargando de hacer directos diario o casi a diario de la serie de cómo está actualmente y resubir dichos directos a su canal de youtube así que si bien pueden ir al canal secundario van a ver dos vídeos como les dije son resúmenes de los primeros días pero en realidad la serie está un poco más avanzada digamos que una semana avanzada que todavía me falta editar todo eso y subirlo en formato resumen pero como les digo si quieren pueden ver los directos son largos de cinco horas en el canal de mi amigo o los directos que como les digo hace a diario por mi parte también voy a estar dejándoles el link de mi canal de tweets que actualmente no lo uso está completamente inactivo porque en estas distancias no tengo internet para hacer directos no tengo pero quizá en un par de semanas puedo mejorar un poco mi calidad de internet para ver si puedo como les digo hacer directos tanto de la serie de hablan como que estamos haciendo actualmente como de futuros juegos pero de momento está inactivo solamente les dejo el link si es que quieren suscribirse o algo pero de momento como les digo no voy a hacer directos ni nada si quieren ver los directos de hablan tienen el canal de mi amigo es pedro y si quieren ver los resúmenes tienen el canal secundario o el canal de variedad que como les digo voy a subir distintos juegos en un futuro y eso es todo espero que les haya quedado claro y nada sin más que agregar no les puedo decir que esto les haya gustado porque no creo que les haya gustado un vídeo informativo pero me despido así que olviden el pasado y contemplen el futuro adiós